Hola a todos, bienvenidos. Vamos a hablar de Shiba. Ante todo, dar las gracias a todos los que me vayan dejando likes, dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores y una vez dicho esto, vayamos a entrar en materia. Traemos la gráfica semanal de Shiba Inu. Está positivo, el valor gana altura. Es cierto que no gana altura con solvencia, no gana altura con rotundidad, pero va ganando altura hizo un doji de vuelta, confirmación la vela verde posterior y el valor sigue ganando altura. A esta vela le quedan un día y seis horas a cierre que cerrará muy probablemente a ese precio y veremos la semana que viene si hace un repunte y baja o ya empieza un descenso para venir a testear la parte baja. No creo que vayamos a testear el mínimo que hizo, que fueron 50714. Yo creía que podía venir a acercarse, pero realmente yo creo que se va a parar en los 508. 508 hay una posición importante ahí puesta en orden de compra. Luego la miramos y parece ser que el valor se parará cuando vuelva a caer y testearemos esos 508. Hasta ahí pienso que puede caer y se dará la vuelta. Pensaba que podíamos venir a llegar aquí, pero las posiciones y órdenes de compra que se han ido poniendo creo que nos va a dar dificultad para pasar o bajar de esos 508. Bien, vayamos a verlo. En gráfico diario, en gráfico semanal, el MACD es el único que nos marca direccionalidad altista, el ADX sigue bajando, pierde fuerza, ya no tenemos fuerza, el Concorde dice que vamos direccionalidad bajista, no, que no vamos a subir todavía, el Concorde eso es lo que nos marca. Las medias móviles todavía no nos marcan direccionalidad bajista, pero ya están horizontales, todavía no se cruzan, todavía nos van a quedar un par de semanas de cruce, por eso yo auguro que todavía vamos a venir a caer algo. Vamos a ver el volumen, realmente no. El volumen es bajo, el volumen realmente está siendo bajo comparado con las semanas anteriores a la gran subida. Tenemos que esperar todavía semanas e incluso meses. Vamos a verlo en diario. En diario el valor ha ganado altura, ha superado las medias móviles, pero le está costando, le está costando realmente volver a ir haciendo máximos. Realmente el volumen lo tuvo en esta vela de aquí y ha ido con un volumen totalmente decreciendo, totalmente decreciendo y parece ser que el valor lo que quiere ahora ya es como mucho testear esos 4, 0, 12 y veremos lo más probable que empecemos luego un descenso paulatino haciendo zigzags, pero parece ser que vamos a tocar techo. Parece ser que vamos a tocar techo, salvo que entre el volumen y nos mande a la zona de testeo, pero no parece ser probable ese escenario. El escenario más probable es que vengamos a testear esos 4, 0, 1, 2 y a partir de ahí el valor pues decide a volver a caer. Bien, en gráfico diario tenemos el mati que nos marca dirección y atalcista. Estamos con las medias móviles también dirección y atalcista, se ve clarísimo y allá tenemos ahí tres líneas que nos marcan dirección y atalcista. El ADX se dio la vuelta, pero realmente para dar valor y sentido a esa subida tenía que haberse dado la vuelta para abajo, pero bueno, está ganando fuerza porque es que no tenemos fuerza, estamos en 19, estamos en 19. Y por eso yo auguro que pasar esos 4, 0, 1, 2 lo veo complicado. Y el concor nos marca direccionalidad atalcista, totalmente direccionalidad atalcista, las manos débiles están comprando, se están animando, las manos débiles, llevan desde el 21 de junio, 21 de junio comprando, se están animando. Sin cambio las manos fuertes han estado vendiendo y hoy están empujando el precio a ganar altura lo más seguro para luego volver a seguir vendiendo. Por eso yo auguro que los 4, 0, 1, 2 ahí va a ser el techo. Igual no llegamos, pero yo creo que va a ser el techo. Y a partir de ahí, si las manos fuertes vuelven a vender, vamos a empezar la decadencia, a caernos y veremos si nos caemos paulatinamente o de golpe o cómo iremos cayendo. Lo iremos viendo con el día a día. Ahora, dependemos un poco de Bitcoin, todo el mercado depende de Bitcoin, pero bueno, está en una resistencia también Bitcoin y ahí estamos todos, en esa resistencia, todavía tenemos un fin de semana, parece ser calmado, veremos a partir de mañana, si hacemos esa vela de un doji ahí, mañana, y a partir del doji de mañana puede ser que el lunes emprendemos ese escenario bajista. Si superamos los 4, 0, 1, 2 y ganamos altura, entramos en otro escenario. El problema es si lo superamos o no, que yo creo que no lo vamos a superar y lo iremos viendo con el día a día. Pero bueno, ahí vamos a verlo, 4 horas ya que estamos. Veamos, 4 horas, en 4 horas tengo aquí un indicador que nos marca que había posibilidad de compra en esta vela de aquí que hizo 4, 0, 1, 0, 1, 0, 5, todavía no nos está marcando la venta, pero estamos cerca de vender, lo mismo que aquí nos marcó que había que vender y el valor que me emprendió ese escenario bajista. El circles nos marca que todavía debemos estar en compra en 4 horas y no nos ha cancelado la compra. Pero bueno, los indicadores también se equivocan. De momento está teniendo razón, eso sí que es importante. Las manos, los peces, los pececillos o las manos débiles están comprando, están comprando con ganas, eso significa que estamos ya en el techo. Los tiburones llevan desde las 4 de la mañana del 8 de julio vendiendo. Cuidado, cuidado. Estamos cerca del techo y lo suyo es deshacer algo de posición, que es lo que yo voy a hacer. Yo voy a deshacer algo de posición y ya lo veremos creer. Bien, no es un consejo de inversión, cada uno tiene que hacer lo que considere más oportuno, pero sí que es mi opinión. Vamos a ver el gráfico de profundidad, ya que estamos en el gráfico de profundidad. Tenemos bastantes órdenes concentradas de venta por la parte de arriba. En 4, 0, 1, 1, 8 tenemos 27 billones con B de barbaridad. 4, 0, 1, 1, 8, 5 tenemos 25 billones con B de barbaridad. En 4, 0, 1, 1, 9, 5 22 billones con B de barbaridad. Y ya en 4, 0, 1, 2, 58 billones con B de barbaridad. De ahí no pasa. Estoy casi convencido que de ahí no pasamos. Por la parte de abajo, las importantes son 4, 0, 1, 0, 9, 26 billones con B de barbaridad. 4, 0, 1, 0, 3, 26 billones con B de barbaridad. Ahora, 4, 0, 1, 0, 0, 5, 34 billones con B de barbaridad. Ahí se va a parar. Seguro se va a parar. Más abajo tenemos 18 billones con B de barbaridad, 5, 0, 9, 47 billones con B de barbaridad, 5, 0, 8, 9. Ahí seguro que se vuelve a parar. Ahora un rebote técnico y veremos si la vuelve a testear. Y ya más abajo, esos son 5, 0, 8, 36 billones con B de barbaridad. Ya no creo que lleguemos a esos 7, que son 30 billones con 5, 0, 7. Difícil, difícil porque ya no los tocamos la última vez. Yo creo que ya en esos 8 se parará o incluso más arriba. Pero bueno, el valor hay que dejarlo caer. Una vez que lo dejemos caer, entrar en el valor es interesante porque el valor ha hecho un escenario en semanal para mí muy, muy interesante. Muy interesante. Esa vela de ahí, ese escenario que tenemos ahí, esa vela de punto de impresión, ese doji, lo mismo que hicimos aquí y aquí, porque lo repitió, volví a repetirlo aquí, emprendió un escenario alcista. Es cierto que debemos salir de ese triángulo que estamos ahí formando, esa tendencia bajista que tenemos, pero el valor ya sabemos dónde está el suelo. Ese es el suelo. Cuando pinte mal lo de Bitcoin de ese suelo va a ser bastante sólido. Veremos si el valor cotiza a la baja o cotiza para llegar a testear esa zona, que no lo creo de momento. Perderemos altura antes de venir a testear esa zona de ahí, dentro de meses, venideros, semanas, y veremos si lo supera. O vuelve a caer y luego lo supera. Cuando lo supere, vamos a tener un radialcista de cuidado. De cuidado. Si entra el volumen, como entró aquí, volveremos a tener un radialcista que ya llegó, vamos a recordar lo que pudimos ganar, bueno, desde el mínimo no, pero desde esta vela, por ejemplo, desde esta vela, desde el cierre de esta vela, bueno, desde el cierre, desde la apertura de esta vela, a ver si nos deja, vamos a ver si nos deja, podríamos llegar a dar un 1144%, bueno, un 1000%, un 1000%, es una ganancia bárbara, realmente bárbara. Bien, está todo dicho de Chivas, realmente, vamos a ver una cosa así interesante que me lo estaba dejando, bueno, tenemos 3.400.000 seguidores en Twitter, prácticamente estamos ahí enquistados, pero bueno, los aguanta bien, y lo más interesante, eso sí que es increíble, 1.197.562 holders, seguimos aumentando, cada día sigue aumentando, estamos a 1000 holders del All-Tang High, a 1000 holders, Chivas llegó a tener 1.198.500, y solo restan 1000 más para llegar al máximo o incluso superarlo, los podemos superar de hoy para mañana, pasado mañana, pero seguro que la semana que viene superaremos al ritmo que vamos viendo los 1.198.500.000. Muy probablemente lleguemos a esos 1.200.000.000. Estamos ahí, 1.197.500, y el récord o el tope lo teníamos en 1.198.500.000. Interesante, interesante, la gente está comprando Chiva, esto, la comunidad, es al final lo que mueve el precio y el valor, cuanto más gente entre, mejor para todos, mejor para la comunidad, porque al final habrá menos modernas en menta, y cuanto más gente entre, pues empujará el precio más arriba. Bien, está todo dicho ahora sí, nos vamos viendo, espero y deseo que tengáis un buen fin de semana, que tengáis suerte con las inversiones, si os ha gustado darle al like y si no estás suscrito, suscríbete.